Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall. El eclipse lunar de mayo del 2023. ¿Cuándo es y dónde se podrá ver? Durante el quinto mes del año, acontecerá un eclipse penumbral de luna que podrá verse en varios continentes del planeta. Aquí les traemos los detalles de este magnífico fenómeno astronómico. Luego del eclipse solar en Aries, el próximo eclipse penumbral lunar ocurrirá el viernes 5 de mayo. Este tipo de fenómenos astronómicos influye directamente en los signos del Zodíaco. Pero aquí podemos ver dónde se podrá ver el eclipse lunar de mayo. Según informaron los expertos, el próximo viernes 5 de mayo será el eclipse lunar, que durará aproximadamente 4 horas y 17 minutos, aunque no será visible en el continente americano. Se podrá ver en África, Asia y Australia. Existen diversas características específicas que la ciencia utiliza para diferenciar los eclipses solares de los lunares, pero estas solo las podrían entender los científicos y los astrónomos. En los eclipses de luna hay tres tipos existentes. El primero es el eclipse total. Sucede en el momento en que toda la luna se mueve hacia la parte más oscura de la Tierra, a la que se denomina umbral. Provoca que el satélite quede con un tono rojizo, de ahí el nombre luna de sangre. El eclipse parcial, cuando la alineación entre la luna y la Tierra es imperfecta y la luna solo atraviesa una parte del umbral. Y el eclipse penumbral, que es el que tendremos este viernes 5 de mayo, en este caso la luna transita por la parte más brillante de la penumbra. Solo hay un oscurecimiento muy leve de la luna y a veces es imperceptible. Por suerte nosotros en nuestro canal traeremos en directo todo este evento astronómico. Así que amigos no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video.